En México, Edgar Everaert tuvo la idea de crear un equipo de fútbol. Deporte casi desconocido en nuestro país, el joven belga sembró la semilla y fundó el club Unión, cuyo nombre provenía de que la cancha en que jugaban se ubicaba en las esquinas de Unión y Avenida del Bosque. Dos años más tarde, en 1908, y a su gerencia de Don Gregorio Orozco, el nombre del equipo convió al de Club de Fútbol Galactico, que cómicamente era sostenido por pequeñas aportaciones de socios, debido a lo cual se puede considerar desde entonces como un verdadero club. Al instituirse el Campeonato de Primera Fuerza de Jalisco, el Guadalajara se inscribió y participó desde entonces en él, comenzando también desde entonces la rivalidad con el Atlas. Al cambiar de nombre, se buscó también un nuevo uniforme. Everaert sugirió que se tomaran los colores de la bandera francesa y se distribuyeran de la forma que hasta hoy conocemos, camisa a rayas rojas y blancas y pantaloncillo azul. El crecimiento y la popularidad del club iba cada día en ascenso, y en 1923, Don Pedro Ramírez, entonces presidente, vende la cancha que unos años antes se había adquirido, y compra un terreno de 7.800 metros cuadrados en la Avenida Colomos, sede actual del club. Guadalajara, con cierta hegemonía en el Campeonato Regional, estaba lista para mayores empresas, y habitualmente aportaba un buen número de jugadores a la Selección Jalisco, que era el representante tapatío en los torneos que se celebraban contra la capital. Para la temporada 1943-44, inicia la época profesional del fútbol mexicano, y el equipo Guadalajara es invitado a inscribirse en el campeonato que estaba por venir. Gracias a diversas aportaciones, se consiguen 10.000 pesos para pagar la afiliación, con lo que se da paso a otra etapa de la historia rojiblanca. Después de obtener el sexto lugar en su primera participación, el equipo tapatío vería cómo a través de 13 temporadas, su posición no subía normalmente de la media tabla. En 1948, algo que pudo quedarse en anécdota, se convirtió en el mote que siempre identificará al equipo tapatío, el de las chivas. Sucedió la noche del 30 de septiembre de 1948, cuando jugaban Guadalajara y Tampico en el Parque Oro. Algún aficionado, desesperado por la forma de brincar y driblar de Javier de la Torre, dijo que parecía chiva loca. El grito fue escuchado por el periodista Reinaldo Martín del Campo, que al día siguiente escribía la crónica del partido bajo el título Ganaron las chivas 1 a 0. De principio, el mote cayó mal a los rojiblancos, pero a fuerza de escucharlo fue agradando y se adoptó en forma definitiva. La primera chiva vestida con el uniforme del equipo y llevada a un estadio, falleció en la cajuela de un automóvil. El 24 de octubre de 1948, Jesús Chucoponce se fracturó accidentalmente y el directivo Antonio Levy lo llevó al hospital, olvidando que la chiva estaba esperando recibir oxígeno. La reacción fue tardía. Cuando la recordaron, yacía en la cajuela del automóvil que la había transportado al estadio. El primer título del Guadalajara en primera división se obtuvo el 3 de enero de 1957. Donald Ross era el entrenador del equipo y en el partido decisivo, con un gol de Chava Reyes para ganar 1-0 al oro, se daba fin a una larga espera para coronarse. Habiendo salido del equipo, el señor Ross tomó el timón un entrenador húngaro que había sido recomendado por un promotor, nuestro ahora viejo conocido Arpad Fekete. Aquí comenzó la época del campeonísimo. Esa gran época terminó en la temporada 69-70, que fue la última en que se coronaron las chivas. Entrenadores como Walter Ormeño, Héctor Rial, Horacio Troche, Diego Mercado y Carlos Miloco, entre otros, no pudieron regresar a las chivas, a los sitios privilegiados que habían logrado antes. Fue hasta la llegada de Alberto Guerra para la campaña 82-83, con el plantel reestructurado en gran parte, que las chivas vuelven a ser animadoras importantes del torneo, llegando hasta la gran final contra el Puebla, luego de una batalla campal contra el América en semifinales, que arrojó un total de ocho suspendidos. En esa ocasión, Puebla ganó la corona en penales. Para el siguiente torneo, Guadalajara volvió a llegar a la final, pero el América se llevó el cetro al ganar en dos partidos con global de cinco goles a tres. Hoy, el Club Guadalajara, tras haber calificado a todas las liguillas desde la llegada de Alberto Guerra, puede volver a ser campeón. Tras 17 años de vigilia, esas 11 letras mágicas que forman el nombre del Guadalajara, pueden brillar de nueva cuenta a su máximo esplendor. La actividad, podría yo decir que por parte de Cruz Azul, los primeros diez minutos, después Guadalajara reaccionó, se volcó sobre la portería de Cruz Azul, jugó bastante bien por espacio de 15 o 20 minutos, y de ahí el partido, en mi opinión, cayó en un bache, incluso en muchas imprecisiones, que, pues desde luego el hecho de que es la gran final, que era el inicio de la gran final, con la entrada tan extraordinaria que tuvo, que registró el Estadio Azteca, con la pasión con la que se vio el partido, siento que fue realmente lo que hizo que el público saliera contento, porque, de acuerdo a la calidad de ambos equipos, a mí me da la impresión de que podían haber jugado un mejor fútbol. Un estupendo marco eso, y estábamos viendo el primer gol del Cruz Azul, mediante un tiro penal, una falta del Chepo de la Torre sobre Calderón, y aquí está la jugada del empate del cadáver Valdés, que ha sido un hombre, que le ha respondido mucho a Alberto Guerra, cuando lo ha utilizado, ha estado haciendo goles, y eso es lo importante de un jugador, que pueda resolver, o ayudarle a resolver al entrenador. Aunque aquí, después Larios fue la gran estrella del equipo Cruz Azul una vez más, yo creo que en esta salida se equivocó. Sí, en realidad el centro era para haberse quedado con el balón, sin embargo, pues Larios sí tiene el problema que se le nota a la vista, en su rodilla, pero como dices tú, después mostró lo que es el carácter de un jugador, de la calidad de Larios, y terminó siendo la figura del partido. Un Guadalajara que estuvo presionando muchísimo, hasta que consiguió ese gol del empate, después tuvo algunas buenas llegadas, como esta que fue sensacional realmente, Larios pensó que el balón ya se había ido por arriba, pegó en el larguero, regresó, inmediatamente le alcanzó a ver que el balón todavía estaba en juego, y se levantó a tiempo para realizar un segundo rechace, que fue Salvador. Aquí cambió completamente la historia del partido, porque no era lo mismo para Cruz Azul irse a Guadalajara, con un 1-1 que le daba ya obligación a Cruz Azul de abrirse en este segundo juego, a que ahora el que se tenga que abrir y arriesgar un poco más, sea el Guadalajara con este gol que precisamente hizo el Cruz Azul para el 2-1, en una jugada que muchos piensan que fue fuera de lugar, y que para mi juicio salió bien anticipándose a la defensa. Yo coincido totalmente contigo, creo que la situación, vaya, vino producto de una jugada que por sistema, aunque no la hace, vaya en todas las acciones que se había atacado, pero sí, frecuentemente Guadalajara juega bien el fuera de lugar. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Ya lo vieron ustedes. Gracias. 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 Alberto Guerra. Gracias. 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 La verdad. El servicio para Yayo Fuentes en un largo despeje. Conf純 Yaxuiro Alc track. Y Cruz Azul con esa formación de dos hombres al frente que son Caselli Morales y cuatro más en la media cancha defendiendo y de otra línea de cuatro atrás aguantando buscando una salida en contragolpe y ya estuvo cerca en una de Casellas Demetrio Madero ¿con quien? Qué difícil qué trabajo le está costando a Chivas tocar el balón ya en esa zona el Yayo. Ahí lleva cerca Concepción Le entrega el balón Omar Arellano y el cadáver esperan un centro Ahí está el servicio Le llena Finalmente Rubio fue el que despejó Llegó Omar Arellano Y le pegó mal al balón Quedó ahí, llegó Sergio Rubio para mandar hacia afuera Sergio Rubio 45 partidos, 44 completos Vemos una vez más la jugada Ahí llega Omar Miren ustedes, el balón iba hacia adentro Muy lento Pero llegó para salvar Sergio Rubio, ¿qué está pasando Javier? Está sucediendo que Guillermo Mendizaba Le está diciendo a Fermín Ramírez Armeño Que el balón está perdiendo aire Eso lo está constatando el árbitro del partido Con el capitán Fernando Quirarte Ahora se lo va a mostrar también algún otro jugador De Cruz Azul, y de momento pues ya entró Otro balón al terreno de juego Va a ser cambiado Héctor Pulido en esa última jugada, Raúl se levantó En Crespado, diciéndole a su defensa Qué es lo que está sucediendo Porque siente que hubo libertades en esa jugada que sacó sobre la raya Sergio Rubio Bueno pues ahí está Trebalema Ojalá este sí aguante Porque ha sido un problema a lo largo del campeonato esto Aquí viene el Wendy en el saque de banda Va a venir un largo, largo saque de banda Ahí está Fuentes, peinó Quirarte Quien viene por el balón Juanito Morales Están uno a uno Se la juega Chivas Deja un hombre nada más Para marcar a Juanito Morales Es Demetrio Madero Y hay que recordar que este hombre Juanito Morales tiene velocidad Guardó el balón y tocó atrás Muy atrás para Pablo Larios Vamos a ver otro ángulo de la jugada Aquí viene Concepción Rodríguez Llega Omar Y Rubio muy bien Si no despeja Rubio Hace el gol Yayo de la torre que venía atrás Ha tenido varias oportunidades Guadalajara Pero todavía no logra concretar Eso sucedió también en el primer partido Omar Arellano Se ve más suelto ahora llevando el balón Le sacan el balón limpiamente por cierto Aquí viene Cruz Azula Lo que sale a buscar El contragolpe Demasiado largo, fácil para el Zuli Por cierto que estábamos Checando Pues algunos récords El jugador que más campeonatos ha ganado En la historia del fútbol mexicano Es el Jamaicón Villegas Estuvo en los ocho campeonatos Que llevan ganadas las Chivas En los ocho Ha de estar en algún lugar de este estadio seguramente El saque de banda para Chivas Desde la temporada 56-57 Que ganaron por primera vez Uno a cero al Irapuato Hasta la 69-70 Cuando en este estadio Jalisco Le ganaron 1-0 al Atlantis Y se coronaron Quirarte Se vio ahí inteligente En lugar de ir a buscar el balón por arriba Lo aseguró El que no se vio del todo correcto Fue el Wendy que pierde el balón Sin embargo sigue Sigue y recuperó Recuperó Demetrio Madero Como local en las finales Guadalajara Dos victorias Y cero derrotas Tres goles anotados Cero recibidos Aquí en el estadio Jalisco Otra vez el Wendy Concepción Rodríguez Este es Marco Antonio Mendy Zábal Y por ahí Romero Cubriendo El saque de Bandes Para Chivas Rápido con Chepo de la Torre Rebasamos el minuto 25 Seguimos cero a cero Omar Arellano El Wendy Para Chepo de la Torre Que se apoya bien No pudo jugar Galindo Hicieron todavía una prueba Pero imposible Concho para Yayo de la Torre Falta sobre Eduardo de la Torre Que señala Ramiro Sermeño Ya va Allá va Demetrio Madero Va a ir Quirarte Y solamente quedará atrás ¿Quién? Pepe Gutiérrez Y Lugo Y Cruz Azul Regresa con todos A marcar Quirarte tratando De irse más atrás Para llegar en diagonal Aquí viene el Chepo Cobró bien Madero ¡Fuera! Y no se puede decir Que no han tenido Oportunidades Carlos Esta fue clarísima Porque llegó con gran ventaja Inclusive Prácticamente solo Demetrio Madero Al quererla bajar Simplemente la rozó Y salió desviada Quería hacer el siguiente comentario El equipo que se quiera Llevar el triunfo En cualquier partido de fútbol Necesita Fundamentalmente Buscar el dominio Del balón Del terreno Y del ritmo Yo creo que el balón Lo han estado compartiendo El terreno Más o menos también Pero el ritmo Pertenece y favorece Al marcador Y al estilo Del Cruz Azul Y esto es básico El ritmo ha sido marcado Por Cruz Azul Sin embargo Chivas ha estado cerca Ha tenido las oportunidades Y no ha logrado Aprovecharlas Demetrio Madero Que se le fue la oportunidad Jugó 42 partidos 41 completos Metió 5 goles El Yayo Se apoya bien con Lugo Pepe Gutiérrez Pedía por el otro lado El Wendy Ese lado era difícil Falta Falta de Romero Lo vio Ramírez Hermeño Y le va a sacar La tarjeta de amonestación Le cometió una falta Además innecesaria Octavio Así fue Hemos visto ya en dos ocasiones Como Romero Y en la otra También Bernal Le han dado Al Wendy Mendizaba Todos sabemos Raúl Que Wendy de repente Pierde los estribos Y creo que uno de los Aspectos es ese Tratar de sacarlo De sus casillas Y en esta ocasión Estuvo a punto de responder Quedó de rodillas Pero ya estaba ahí El árbitro Para amonestar a Romero Romero lo expulsaron Una vez nada más En el campeonato Y jugó 41 partidos Pepe Gutiérrez En un servicio largo Fuentes antes que Quirarte Recibió el Chepo Para Wendy Mendizaba La pide Concepción Allá está al lado derecho Al centro va Quirarte El Yayo Valdés Una serie de amagues De Concepción Sacó el servicio Quirarte remata ¡Gol! 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 Fernando Quirarte En el remate de cabeza Y vean ahora más Lo que es el Jalisco La locura Fernando Quirarte Y estoy seguro De que en este momento Fernando Quirarte Es el hombre más feliz Del mundo Me recuerda mucho Esta anotación La del mundial Por esta época En otro estadio Con banderas Con papelitos Con gritos Con porras Ahora el grito Es Chivas Chivas Vean ustedes Se levanta Quirarte El gol va buscando El balón va buscando El poste contrario Y esta anotación Lo esperó Esa fue la diferencia Y Quirarte La metió Te escucho Javier Cerca de la banca De Cruz Azul Bien Mientras vemos Una vez más La jugada Que ya describiste Raúl Y podremos constatar Que efectivamente Se pareció mucho A aquel gol Que hizo en la copa del mundo Contra Bélgica Cambiando el remate Al segundo poste Inmediatamente El torpulido Se levantó E hizo notar A sus defensas Que Fernando Quirarte Ya tenía Dos o tres ocasiones Insistiendo Cuando llegamos Al minuto 30 De este primer tiempo Insistiendo Para buscar Hacer daño Fernando Quirarte Tú ya lo señalaste No tuvo la marcación Adecuada Ya en alguna otra ocasión Tuvo alguna oportunidad Y el torpulido Simplemente se llevó El dedo índice A la cabeza Señalando Más aplicación Más inteligencia Para marcar Y de tu lado Octavio ¿Qué pasa? Cuando gol Toda la banca Se levantó Festegó el gol Y casi casi Querían encontrar A Fernando Quirarte Cuando aquí viene La jugada peligrosa Y ahí está Todo en la banca Se levantó Festegar ese gol Raúl Y aquí viene Cruz Azul Que va a ir ahora Al frente Porque con este marcador Es campeón Guadalajara Quedarían 2-2 En el global Pero el gol En el Azteca Le daría el campeonato A Chivas Por eso Cruz Azul Va a ir al frente ahora Y creo que el que va a ganar Va a ser usted Que está viendo este partido No salió el balón Y aquí viene Chivas ¿Cómo va a cambiar ahora Lo que hacía Cruz Azul? Y es que el gol Cambia todo El Yayo aguantó Hasta en dos ocasiones Luego cometió falta Y se enoja Y se enoja y reclama Y lo van a amonestar Por reclamar Tienen que estar más tranquilos Los jugadores No nada más El Yayo Los de Cruz Azul A mí no me parecía falta La verdad El Yayo Él se molesta Porque le marcan la falta Y lo amonestan Por reclamar Amonestación para Eduardo De la Torre Y para Romero Ahí está la jugada Van a ver ustedes Una vez más Pues si hay un empujoncito Si hubo un empujoncito ahí Y reclamó Y lo amonestaron Cómo cambia el gol todo Ahora Cruz Azul Tiene que ir al frente Repito Con este marcador De uno a cero Sería campeón Chivas Saque de banda largo Cabezazo de Quirarte Falta que señala Ramírez Cermello Qué año para Quirarte Qué Qué Hace un año Hacía más o menos En esta fecha Un gol en el Mundial Dos hizo Y ahora está haciendo Con el que Chivas va al frente Lógicamente ahora Guadalajara Pues tiene más Tranquilidad Y la intranquilidad Pasa a ser ahora De color azul El Yayo Le quedó largo Sale Larios No tenía nada que hacer Larios en ese gol Él no llegaba nunca Aquí está Fuentes Y luego robando el balón Luego aguantando ahí Recibió falta La falta que ya señaló Ramírez Cermello La falta fue de Casellas Chepo de la Torre Con quién Con Demetrio Madero Atrás con el Zuli Antes era Cruz Azul El que tocaba al arquero Ahora es Guadalajara La diferencia La diferencia Es ese gol Y el ambiente es de primera Aquí en el Estadio Jalisco Imagínese usted nada más Concepción Rodríguez Allá va Valdez Le ha tenido confianza Guerra Sigue luchando ahí Por recuperar Omar Arellano Su papá fue campeón Con Chivas Y él quiere ser campeón Nuevamente El saque de banda Es para el equipo De Cruz Azul El del gol Quirarte Llegando el Wendy Nuevamente Valdez Falta Le han estado dando al Wendy Fue Romero Otra vez el que le dio Y luego por allá Calderón Pierde la cabeza Y le da un golpe a Valdez Y Valdez Cuando no lo veía nadie Le da Pues nada más Un saludito a Rubio Pero también Ahí estaba cerca Tú Javier Le dieron al Wendy ¿Verdad? Sí, le dieron al Wendy Y también Néstor Polito Se está quejando De la primera falta Que tú mencionabas Está dirigiéndose A Alfredo Caso Que es el juez de línea De esta banda Pero aparentemente El golpe del cadáver Valdez Pues no lo viene Fermín Ramírez Cermeño Que estaba en la primera acción Ni tampoco el juez de línea Que estaba viendo Sobre el mismo jugador Que estaba caído Ahora ingresa La camilla Vamos a ver Si puede continuar Guillermo Mendizábal Quien por el rostro En la red nacional Aquí viene Chivas Tiro de esquina El Wendy está siendo atendido Aquí sí le dieron A ver si puede regresar Iba a regresar El Wendy es de los que no se pierden Un partido de estos Y para que quede fuera Se necesita algo más que esto Aquí viene el Chepo En el tiro de esquina Cerrado Larios de puños Omar Por el otro lado Quirarte El toque para Yayo El servicio de Yayo Tiro de esquina En esta jugada anterior En el puñetazo Nos enseñó Larios Que sí está lesionado De a veras Le cuesta trabajo Cuando cae O sea que lo de Larios No es de mentiras Está listo para regresar El Wendy Gana 1-0 Chivas 2-2 en el Pero con este resultado Si es que termina así el partido Las Chivas son campeones Regresó el Wendy Concepción en el tiro de esquina Quien llega Omar Arellano La marca de Salatiel Una serie de pintas Y la ganó Marcelino Bernal Luego va a requirarte Y la tiene Omar En el toque Para quien Para Lugo Que está por el lado izquierdo Se quita bien al hombre El servicio Yayo de la Torre Fuentes Aquí la tiene Lugo Aquí hay una jugada Muy interesante No es fuera de lugar Porque viene de un contrario Pero como él estaba Fuera del terreno De juego Al regresar Saca ventaja Y es una actitud antideportiva La que se le señala No fuera de lugar De acuerdo contigo Raúl El próximo martes 9 de junio A las 7 horas A las 7 de la noche Tendrá verificativo el simposio Sobre el síndrome de inmunodeficiencia adquirida Con participación de especialistas nacionales e internacionales Esto será en la unidad de congresos del Centro Médico Nacional Así está usted Que no le cuenten Entérese Este es un problema serio Va a ser tratado seriamente Martes 9 de junio A las 7 de la noche En la unidad de congresos del Centro Médico Nacional Y si quiere usted alguna información El teléfono del Centro de Información del CIR Es 525-24-24 525-24-24 Aquí viene Cruz Azul Un momento más Vamos a ir con Octavio Porque parece que va a haber un cambio Y por allá Calderón le dio un manotazo a Chepo de la Torre Estaba de espalda Ramírez Hermeño Le dio un manotazo en la cara Están perdiendo la cabeza algunos jugadores Sobre todo el equipo de Cruz Azul Y deben de estar más tranquilos Se está cojeando visiblemente el Wendy Y te escucho Octavio Si será José Manuel el Pituco López el que ingrese Porque Mendy Zabal ya no puede continuar Si le dio Romero Si le dio Y estaba amonestado como decía Javier Va a entrar el Pituco López Este ha sido otro de los relevos interesantes de Chivas Ahí viene el Wendy cojeando visiblemente Uno de los hombres muy importantes de Chivas A lo largo del torneo Dos de los hombres que fueron más importantes En determinada época para Guadalajara Uno no jugó Galindo Y otro sale lesionado el Wendy Y si le dieron Porque el Wendy es de los que no se rajan Ahí lo va a recibir cuando salga Octavio Algo le fue a decir a Ramírez Hermeño Ahí el Wendy Y es que le ha de doler No solo el golpe Sino dejar la final Y el grito de Wendy Wendy lo acompaña cuando sale Escucha usted la ovación Ahí está cerca Octavio Así es la ovación es fuerte Y lo vemos inclusive Que viene hasta llorando Porque él quería seguir El dolor es fuerte Y aparentemente Guillermo era Tratar de provocarte De darte No sé pero De una cosa estoy seguro Que si hubiera sido yo Si hubiera sido expulso Nada más Bien En su cara Raúl se ve El coraje Se ve La tristeza Por esta situación Y efectivamente Vimos como en el campeonato Y sobre todo aquí Con cualquier entrada Cualquier situación Parecida a esta Mendizábal era expulsado Aquí hay otra falta de Bernal Que señala Ramírez Hermeño Y la verdad Yo estoy con el Wendy Tiene toda la razón Si hubiera sido él Hubiera sido expulsión Porque la verdad En ocasiones se las mereció Pero en otras ocasiones Se ensañaron con él Y aquí viene Para cobrar la falta Chepo de la Torre Después del gol Como que ha habido desorden De parte de Cruz Azul Algunos jugadores Que pierden la cabeza Golpes Pituco López Que entra al partido Tiene 11 partidos En el torneo 6 completos Ahí está una vez más La falta Una falta fuerte Otra más De Bernal Cruz Azul está dando Está dando de más En los últimos minutos El Chepo intentó sorprender Javier González Le pegó bien Sin embargo Salió un poco Desviado Bueno entonces No le pegó tan bien Larios está ahí Fíjate que Pues estamos pendientes De cualquier movimiento En la banca de Cruz Azul Pero también el trámite Es difícil para ellos Porque hombres de experiencia Tienen sentados ahí Únicamente a dos A Carlos Novoa En caso de que Pablo Tenga algún problema Y Martín Galvez Que está disminuido El resto de los elementos De banca de Cruz Azul Son Roberto Vázquez Carlos Vera Y Gerardo Durón Hombres que no tienen La experiencia Posiblemente apetecible Como para jugar Una gran final Sí, falta gente Por eso las bancas juegan Y son muy importantes A lo largo del torneo Aquí viene el Yayo Que cubrió bien Dejó pasar Valdés Porque se la pidió Concepción Barra el Chepo Recupera López ¿Y quién va por el balón? El Chepo lo ganó Espera el servicio Concepción Y Cadáver Valdés Bien, aguantó allá Marco Antonio Mendizábal El balón se va El saque de banda Para Chivas Chepo jugó 41 partidos 37 completos Hizo 6 goles Y la verdad Fue de los mejores De Chivas En todo el torneo Aquí viene Pituco López En el largo saque de banda El rebote ¿Quién? Romero es el que sale Alargó demasiado Una entrada Ahí entre Quirarte y Romero Los dos fueron al balón Fue aparatosa Pero no hubo falta Ahí si hay falta Que ya se galó Fermín Ramírez Hermeño Chocaron ahí El número 5 Del equipo de Cruz Azul Marco Antonio Mendizábal Y Chepo de la Torre Yo creo que algunos jugadores Del Cruz Azul Concretamente Romero Está exagerando En el juego violento Él está ya amonestado Fue el que hizo la entrada Sobre Mendizábal Hace un momento Fue el hombre Que también entró Desde mi punto de vista En forma ilegal Sobre otro jugador Del Guadalajara Estaba haciendo las cosas Muy bien Al Cruz Azul Cambió con el gol Están perdiendo la cabeza Ha habido desorden El partido Como encuentro de fútbol Pues ha estado muy tijereteado Ha estado ya sin ritmo Pero insisto Me parece que Cruz Azul Tiene equipo Como para hacer Otro tipo de situaciones Y no abusar Del juego violento Como está haciendo Por lo menos Dos o tres elementos Del Cruz Azul Están cayendo en el juego Exageradamente brusco Algunos malintencionados ¿Sabes qué pasa? Que yo creo que a Pulido Le urge que termine El primer tiempo Para poder hablar con ellos No solamente Replantear al equipo Tácticamente en el terreno Sino también Pedir más tranquilidad Que la está perdiendo Cruz Azul Sí porque no lo decimos Como un reproche Para Cruz Azul Sino porque ya sabemos Que aquello de los equipos Que se dedica a buscar Al contrario Y no al balón Pierde la perspectiva Del fútbol Y es lo que menos Le debe interesar En este momento A Cruz Azul Que tiene posibilidades Todavía Si Cruz Azul Va al balón Como lo estuvo haciendo Los veinte primeros minutos Tiene oportunidades Si va al rival Va a perder de vista El balón Y ahí se acaba el fútbol Y tiene equipo Cruz Azul Para ir al frente Y lo va a buscar En el segundo tiempo Aquí viene Bernal Tocando bien Para Morales Barrió Pepe Gutiérrez Aparatosa Fue la jugada Pero fue limpia Después el cabezazo De Omar Y aquí viene Concepción Rodríguez Es Valdez Perdón Es Valdez Que se tardó En tocar Decía Chepo Que se le adhiera Ahora Cruz Azul Trata de mandar Más gente al frente Morales Rubio Bernal Y empiezan a tocar Y ahora Guadalajara Los está esperando Eduardo Eduardo de la Torre Guadalajara Tampoco se va a conformar Con este marcador O sea que Guadalajara va a querer más Y Cruz Azul también Aquí viene el Yayo Falta Otra más Esta de Puyol Por eso comentábamos Que A mí me parece Que Pulido Va a estar deseando Que ya termine El primer tiempo Es muy importante Que se pare En 15 minutos Y que pueda platicar Con sus jugadores Por el otro lado Guerra Pues va ganando el partido Para él Es la ventaja Aquí está el Zuli Ramírez Hermeño Consultando su cronómetro Estamos cerca Del final De la primera parte Fuentes Pepe Gutiérrez El balón se va Y cuando finalice El primer tiempo Vamos a ir con Octavio Hernández Que está cerca De la banca De Cruz Azul Para una entrevista Ah de la Guadalajara Perdón Sí de la Guadalajara Fuentes Se está acabando Ya el primer tiempo Ya rebasamos El minuto 45 Fuentes Tocando para Puyol Calderón Tocó mal La tiene Quirarte Que hizo el gol Entregó corto Fernando Quirarte Fuentes Sigue imperando El desorden En este final De la primera parte Ahí está el silbatazo Chivas está ganando Uno por cero Con el gol Quiso Quirarte Adelante Octavio Hernández Claro que sí Vamos a platicar Con Fernando Quirarte Que creo que En su carrera Ha hecho goles Recordamos aquí En el Azteca Pero has reafirmado Esta ocasión Aquí en el Estadio Jalisco Gracias a Dios Gracias a Dios Sí Octavio Dios me dio la oportunidad De volver a meter un gol Pero faltan 45 minutos Todavía Todavía falta mucho O sea ¿Has desordenado un poco El partido Después de ese gol? Pues sí Sí La salida del Wendy Se oyó mucho Hoy te entró el Pituco Y es cosa de que Se ambiente otra vez Pero ahí estamos Es normal Que Cruz Azul Quiera meter un gol Pero vamos a tratar De no dejarlo Bien con la imagen De Fernando Quirarte El hombre del gol Vamos a hacer una pausa Y regresamos Gracias Muchas gracias Aquí viene Guadalajara En la primera jugada Falta Va a tener que ser Más estricto Fermín Ramírez Sermeño El único error Que ha tenido Es no haber expulsado Armando Romero En la falta En la falta que le dio A Mendizaba José Ramón Y hablando de faltas Vamos a dejar que termine Esta jugada Gol de Guadalajara Gol de Guadalajara Gol de Guadalajara Lo metió Yayo de la Torre Eduardo de la Torre Apenas al minuto de juego Del segundo tiempo En un balón centrado Cabecea muy bien Recoge la pelota Eduardo de la Torre No sale Larios La toca por abajo Y marca el segundo gol De Chivas Aquí lo vamos a ver Una vez más Observen el cabezazo De Valdés Es muy bueno Yayo aguanta la pelota Parece que la pierde Tira y anota Un gran gol Del Guadalajara Que desde luego Pone ya Escuentra Finalmente Para la luna Cruz Azul Aquí es cuando se ven Los grandes equipos Cruz Azul En este momento Tiene que sacar la casta Y tiene que sacar el fútbol Ahí está una vez más La jugada Buena recepción De Eduardo de la Torre Y remata Se reencuentra Con el gol En un gran partido Eduardo de la Torre Y aquí está el Cruz Azul Intentando Pues alcanzar En el marcador global Vamos a ver que sucede Vamos a ver que pasa Apenas al minuto de juego Del segundo tiempo El balón hacia afuera Pío de esquina Eduardo de la Torre 37 partidos 27 completos 17 goles Uno en las finales Ahora 2 en las finales Uno al Monterrey Y hoy un gol Y hoy un gol importantísimo Frente a Cruz Azul Al minuto de juego Del segundo tiempo 2-0 Las chivas rayadas Del Guadalajara La gran jugada De Valdés Ganando muy bien La pelota por arriba Y cabeceando Para que Yayo Controlara muy bien Y tirara Para marcar El segundo gol No pudo hacer nada Larios Que se quedó Atrás Tiro de esquina El árbitro detiene Un momento El juego Aquí viene ya La jugada Del tiro de esquina Vamos a ver Cómo reacciona Cruz Azul Hay tiempo todavía Está 2-0 Chivas arriba Cabezazo de Romero Una jugada que tiene Muy hecha Cruz Azul El balón va para arriba Cabeceado por el número 6 Eduardo Calderón El público Se levantó En forma impresionante En el estadio Se movió Todo el estadio Cuando cayó el segundo gol De Yayo de la Torre Cruz Azul De visitante En toda la temporada Antes de la liguilla Perdió solamente 3 partidos En la liguilla Perdió 2 partidos De visitante Ahora viene Fermín Para llamar atención Al Zul y Ledesma Cuando estamos viendo Las banderas de Chivas Ondear Estamos llegando En una transmisión En directo A través de la red De Canal 7 De Mevisión Y en algunos sitios También a través De la red de Canal 13 A toda República Y también A los Estados Unidos En Los Ángeles California Y en otros sitios importantes En la gran final Del fútbol mexicano Chivas 2 Cruz Azul 0 Marcador Global 3-2 Guadalajara Hay que hacer notar Que si en este momento Cruz Azul Anota un gol Empatarían en el Global Y el encuentro Se iría a tiempos extras Esa es la importancia Que tiene un gol Para Cruz Azul Empatarían justamente En el Global Y buscarían tiempos extras No está todo perdido Y sobre todo Para usted amigo De Mevisión Hay todavía mucho juego Por delante Aquí viene Cruz Azul Se va a desbordar Cruz Azul ahora Pero eso va a permitir El contragolpe De Chivas Octavio Así es La idea en este momento Para el Cruz Azul Es arriesgarle Todo por el todo No le queda más Este segundo gol Del Guadalajara Empezando el segundo tiempo Pues fue También como un balde De agua fría Para cualquier plan Que él tenía En la segunda parte Creo José Ramón Que viene lo mejor Está calentando Dos jugadores De Guadalajara Alejandro Guerrero Y Néstor de la Torre Girarte Que ha jugado Un gran partido El día de hoy Y razón tenía Fernando Marcos Cuando lo dijo En la primera parte Fue el mejor El goleador de Chivas Falta sobre Mendizábal El otro Mendizábal Marco Antonio Al goleador Justamente de Chivas Le hizo justicia Hoy la liguilla Y la final Marcando Un gol importante Está preparándose También Martín Galvez Cuando Cruz Azul Va al ataque Marco Antonio Mendizábal Muy marcado Intenta centrar Lo consigue Pero gana finalmente La pelota En base a esfuerzo Y lucha El equipo de Guadalajara Saliendo con el varón A toda velocidad Lugo Sergio Lugo Puede hacer el pase Lo hace muy bien Cuando se cumplen Cinco minutos de juego Allá va Guadalajara Con el balón Valdés Que se ha movido muy bien Balón atrás La pelota la tiene Lugo Que apareció por aquel lado Concho Rodríguez Que ya se movió Para ese sector Sigue Concho Intenta pasar Falta Señala No No señaló la falta Fermín Ramírez Hermeño Parecía falta La distancia Javier González Y efectivamente Los arreglos y el embargo Fermín Ramírez Hermeño En cuanto voltaron los jugadores A pedirle esa falta Dijo con la mano Que no iba a señalarla Porque en su opinión No existió Por cierto Que en cuanto cayó El gol de Eduardo De la torre Se levantaron a calentar Dos hombres de Cruz Azul Es la hora En que Héctor Pulido Tiene que arriesgar Así que Aunque no esté En condiciones Martín Galvez Junto con Gerardo Durón Están haciendo sus movimientos Así es Martín Galvez Y Gerardo Durón Están preparándose Concho Rodríguez Puede ser peligrosísimo En el segundo tiempo Concho Por la habilidad que tiene Por cómo maneja la pelota Ahora sí Hay falta Que señala Fermín Ramírez Hermeño Que después de dos años De no actuar como árbitro Reapareció en esta temporada En la fecha 27 En el partido Toluca Fotosino y pitó muy bien El partido de Pueblo América En el Azteca Allá va Guadalajara Nueva falta Cruz Azul está empleando Mucho la fuerza Fermín dice Que no hubo tal falta Que mejor saque de banda Y va a poner la pelota En movimiento a Guadalajara Da la impresión Por momentos Que se emplea demasiado La fuerza De parte de Cruz Azul Pero así son las finales No puede haber otra cosa No es para endebles Las finales Son para gente importante De agallas Y allá va Cruz Azul Otra vez al ataque Chivas responde Pepe Gutiérrez Gana bien el balón Y lo toca rápidamente Guadalajara intenta salir Pero Cruz Azul presiona Y va al ataque El equipo de Cruz Azul Tocó bien Casellas Después el balón de Calderón Equivocado Chepo de la torre Tiene la pelota Tiene que esperar Chepo Para acompañarse Ahora no está ni Galindo Ni Mendizaba En la media cancha Pero Guadalajara Está tocando mejor el balón Y sale jugando mejor la pelota Espera Valdés por el centro Conducía López Concho Rodríguez Pegado a la banda Entre dos Toca mejor Guadalajara la pelota Ya están los cambios de Cruz Azul listos En un momento más los tendremos Cambio de juego al otro lado Para Sergio Lugo Tiene la pelota Sergio Lugo Toda la banda para picar Romero va por él Lugo intenta filtrarse Detiene un momento la jugada Sergio Lugo Hace una buena jugada Manda el centro peligroso El balón pasa de largo Cabecea muy bien la defensiva De Cruz Azul Insiste Chivas La busca Valdés La busca Yayo Una finta de Yayo Si da media vuelta es peligroso No pudo dar media vuelta nunca Le sacó la pelota a Cruz Azul Y el balón va En una descolgada Que busca Demetrio Madero Hacia la tribuna Mandó la pelota Demetrio Madero En un partido intenso Francisco Javier González Efectivamente José Ramón Y ahora lo que habíamos mencionado Héctor Pulido Que tenía que arriesgar Y lo está haciendo en este momento Van a entrar Gerardo Durón Y también Martín Galvez Uno de los hombres que salen Es José Casellas Con el número 16 En ese momento Que se pueden realizar los cambios Marco Antonio Mendizado Se está acercando a la banca Para decirle a Héctor Pulido Que en una caída En la que se resintió De la clavícula izquierda Pues le causó alguna molestia Estaba pidiendo su cambio Marco Antonio Mendizado Sin embargo Eso no va a ser posible Y está Martín Galvez En el terreno de juego En un momento más Lo hace Gerardo Durón Y va a salir Ya salieron de hecho Los dos jugadores Del equipo de Cruz Azul Uno de ellos es José Casellas El que faltaba Muy bien Martín Galvez Jugador chileno 42 partidos 26 completos 11 goles Durón jugó 7 partidos Ninguno completo Se la juega Cruz Azul No hay cambios ya Para Cruz Azul Hizo los dos cambios De campo Y aquí viene Martín Galvez Un zurdo peligroso Buen jugador Pierde la pelota Sin embargo ante Chepo Zancadilla de Calderón Y la banca de Chivas Se enoja Y lo manda a llamar Ahí el a otro Le dice que se levante Rápidamente al jugador Octavio Y ha dicho que se levante Que no exagere Porque esto Pues como todos sabemos Encrespa el público Estos dos cambios Sobre todo el de Durón Que ingresó José Ramón Es para evitar Las diabluras Que hace por allá Concho Rodríguez Vemos a Romero Que se ha pegado Al lado derecho Es decir Ha bajado a marcar A ese Concho Rodríguez Que ahí va Así es Allá Concho Rodríguez Yayo Valdés Esperan Centro Valdés El balón le queda ahí A Yayo Tira Yayo Eduardo de la Torre Lo prende Y marca el tercer gol En la gran jugada De Concho Y las Chivas Están cerca del campeonato Al minuto Diez Exactamente De la segunda parte Al minuto diez Yayo de la Torre Acaba de marcar El tercer gol Aquí está Concho Vean el centro Valdés Va a jalarse Ahí defensa Ahí va a llegar Yayo Tira Y la pone Pegada al poste Se tira tarde El portero Gol Hay un hombre Del Guadalajara Que está en el piso Está pidiendo la camilla En forma insistente Fermín Ramírez Hermeño El preparador físico El médico Y un compañero Hay un hombre Que está en el terreno De juego Vamos a ver Qué sucede Aquí está la jugada Del gol Hay que darle un gran mérito A Concho Rodríguez Ahí está Llega a la línea de fondo El servicio Se tira ahí Valdés de Palomita Choca fuerte con un rival Aprovecha Eduardo de la Torre Cae el gol Pero hay un hombre en el suelo Vamos a ver Qué nos comenta Octavio Hernández Es Omar Arellano Que entró al remate Y golpeó Se golpeó muy fuerte Precisamente con Rubio Pero va a poder continuar La alegría en la banca Fue total Tiene un golpe en la cabeza Se descalabró Y juega Alberto Guerra Salió disparado De la banca A buscar A Yayo de la Torre Abrazarlo Abrazarse toda la banca Todo mundo El único que quedó inmóvil Aquí en la banca Fue Guillermo Wendy Mendizábal Ha salido Omar Arellano Pero continuará Aunque está descalabrado Así es Ahí está Omar Arellano Que la jugada Que tú comentabas Octavio Efectivamente Choca con el defensor De Cruz Azul Y queda ahí Aparentemente Conmocionado Por el golpe Aprovecha muy bien El balón Eduardo de la Torre Y fulmina Con el tercer gol Del partido Para Chivas Del Guadalajara Concho Rodríguez Que ha puesto Dos balones de gol Jugó 43 partidos 31 completos Lo expulsaron una vez Metió 9 goles Dos de ellos En las finales Y Chivas puede golear Hoy a un Cruz Azul Que está ya Totalmente abatido Está cayendo Como caen Los grandes equipos Pero está siendo Arrollado en este momento Por Chivas Necesitaría anotar Dos goles Cruz Azul Para poder superar En el global Al Guadalajara Dos goles Aquí Lo que resta del encuentro Se ve muy difícil Y ya que hablábamos De Omar Arellano Hay que darle crédito Siento yo Que es un hombre Que en este partido Ha realizado Una gran labor Muy dinámico Muy valiente Muy entrón Muy inteligente Omar Arellano Una gran labor En este partido Junto con Concho Rodríguez Y desde luego Con Eduardo de la Torre Que aprovechó perfectamente Bien las oportunidades Aquí viene Cruz Azul Todavía Cruz Azul No está muerto A pesar de que está perdiendo 3-0 Yayo de la Torre Que puede convertirse hoy Y de hecho Lo está haciendo En el héroe importante De la Chivas Marcando los goles Una entrada fuerte Chepo de la Torre Va a ser amonestado La entrada fue Sobre Marcelino Bernal Le tiene la pelota El árbitro Fermín Ramírez Llama a Chepo de la Torre Y seguramente le va a sacar La tarjeta Por la entrada Amonestación Cerca de ahí Francisco Javier González Creo que bien ganada José Ramón La tarjeta amarilla Te quería comentar También otra cosa Pese que son muy pocos Los momentos que Martín Galvez Tiene en el terreno de juego Ya está cojeando visiblemente Es un jugador Que muy mermado Ha entrado al terreno de juego Si lo hemos visto cojear Desde hace un buen rato A Martín Galvez Pero pues Cruz Azul Se la quiso jugar Y así es el fútbol Así son los finales Las gana quien llega mejor Más completo Más fuerte de la final Y creo que Guadalajara Ha llegado por lo menos hasta ahora Más completo de la gran final Allá va el equipo de Cruz Azul Bien tapa Demetrio Madero Enviando la pelota Tira de esquina 12 de las 17 finales disputadas En forma de liguía Han sido ganadas Por equipos de la capital 5 por equipos de provincia Toluca Tigres Puebla Y Monterrey En el México 86 Y quizá hoy podría ser El Guadalajara Que hace exactamente 18 años No es campeón de liga Desde aquel entonces Cuando en esta cancha Con un gol de Onofre Guadalajara venció al Atlante Un gol a cero En la portería estaba Rafael Puente Y en la banca del Atlante Estaba Raúl Orbañanos Compañeros nuestros hoy En Imevisión Y ese día Fue la última ocasión Que Chivas ganó un título De liga del fútbol mexicano Hace 18 años Que el equipo más popular De México No lo consigue Tiro de esquina Marcelino Bernal Manda al centro Cabecea bien la defensiva Recoge atrás Calderón Va a tirar Calderón Lo hace Rechaza la defensa Demetrio Madero Había fuera de lugar En la jugada Señalada por el árbitro Protestaba Edgardo Fuentes Que se fue al ataque Creo que hemos rebasado ya O estamos a punto de hacerlo El minuto 15 Estamos cerca ya Del minuto 15 Está ganando 3 a 0 Guadalajara Y aquí en el Estadio Jalisco El público a coro completo Está entonando La canción de Cielito Lindo Algo raro No se pusieron de acuerdo Y sin embargo Todo el público Está aquí coreando Cielito Lindo Ha marcado una falta Fermín Ramírez Armeño Guadalajara sigue preparando A los hombres Chepo toca la pelota Para López Pero dice el árbitro Un momento José Manuel López Que fue Uno de los hombres Que entró En la primera parte Por Mendizábal 15 minutos de juego Explosivo El segundo tiempo De Chivas Entra la dura Por parte de Mendizábal El otro Mendizábal Marco Antonio El árbitro Fermín Ramírez Estaba lejos Marcó falta Me parece que marcó la falta Sí, así es Ahí le está llamando la atención A Marco Antonio Mendizábal Cuando Checo de la Torre Va a tocar la pelota al área Se ha ido Quirarte al ataque El anotador del primer gol Viene al centro El balón pasa largo El remate Va a recoger nuevamente Checo de la Torre En un balón que salió desviado Ya se colocó Concho Para recibir Toca mejor al área No sale hoy Mucho Larios El balón cabeceado por la defensiva Va para afuera La pelota Hubo falta ahí Y Fuentes y Quirarte Se están empujando Llega el árbitro Y lo va a mandar llamar También a Quirarte Se encaró ahí Con Edgardo Fuentes Octavio Y se encararon fuerte Estuvieron a punto De darse un golpecito Se juntaron los pechos Ahí uno al otro Y Fernando Quirarte Es el hombre Que está En este momento Amolestado Cuidado porque Todo esto puede subir De color de toma Las entradas ya son fuertes Y tiene que tener En mesura Los dos equipos Y sobre todo El señor Fermín Ramírez Hermeño Para controlar Ya que hablas de Fermín Ramírez Hermeño En la temporada En los 13 partidos Que arbitrió Expulsó a 7 jugadores Y amonestó a 35 jugadores Concho Rodríguez ¿Por qué está Fermín Ramírez Hermeño en la final? Lo hemos preguntado Lo investigaremos ¿Por qué está en la final Fermín? ¿Por qué no está en la final? Algunos otros árbitros Que fueron importantes En la temporada Pronto lo sabremos No se preocupen Demetrio Madero Busca la pelota Frente a Martín Puyol El chileno toca Puyol Pero Chivas Manda la pelota Hacia afuera Con el Pituco López Los árbitros En estas finales Han sido Couret con 3 partidos Espinosa con 2 Fermín Ramírez Con 2 Y este otro más Dorantes Allá va Cruz Azul Peligrosamente Juan Morales El disparo Fuera por parte De Martín Galvez José Antonio Garza También ha pitado 2 Marcel Pérez 1 Fue el número 18 El que tiró finalmente Durón Gerardo Durón El que tiró Desviado Se ha ido al centro Del ataque Durón un poco más Atrás Galvez Cruz Azul Ha mandado más gente Al ataque Apoyando a Puyol Apoyado también A Juan Morales Que están muy solos Y han estado muy solos Realmente A lo largo del partido Así que Gerardo Durón Un joven Se coloca en media cancha Aquí viene Juan Morales Para recibir Pelota atrás Para Marcelino Bernal Gana bien la pelota Por allá Chivas Limpiamente Concho Vuelve a organizar El ataque Allá va Concho Para Chepo Chepo toca el balón Ya lo alcanzó Valdés Ha jugado un muy buen partido Este Luis Antonio Valdés Realmente ha sido la revelación En la parte final De Chivas Recoge Cruz Azul El balón Con Marcelino Bernal Tocando la pelota Hacia el extremo Viene el centro Sale Zuli Se colga del balón Cuando llegaba Calderón A buscar el remate Este Luis Antonio Valdés Tiene 32 partidos 6 completos Y 4 goles En 3 partidos de Liguilla Que ha jugado En esta temporada Luis Antonio Valdés A quien algunos le dicen El cadáver Pituco López Tocó muy adelantado No está Ni Agustín Manso Tampoco está Bueno Martín Galvez Ha entrado a la cancha Pero se ve diezmado Tampoco está Porfirio Jiménez Pero por Chivas Hay dos gentes Muy importantes Que no están tampoco Benjamín Galindo Que no pudo jugar Y Wendy Mendizábal Que salió lesionado En la primera parte Así que no habrá Pretextos Carlos También falta Nacho Puebla Aquí está la banca Del equipo Cruz Azul Tensión Héctor Pulido Le recordamos a usted Que el próximo martes 9 de junio A las 7 de la noche Tendrá verificativo El simposio Sobre el síndrome De inmunodeficiencia Adquirida El SIDA Participarán Especialistas nacionales E internacionales Esto será en la unidad De congresos del Centro Médico Nacional Entérese usted En forma seria Y oportuna Que no le cuenten No valen los rumores Esto es algo muy importante Unidad de congresos Del Centro Médico Nacional Próximo martes 9 de junio A las 7 de la noche Y para complementar Siempre sucede esto Con los balones No sé qué pasa Con esos balones 20 minutos de fuego 3-0 La Chivas 2 de Dordo de la Torre 1 de Quirarte Allá sale Dordo de la Torre Concho pica El balón va para él A toda velocidad Es Valdés Es Valdés el que lleva la pelota El cadáver Valdés aguanta Le toca la pelota Concho tira Concho Aguantó toda la jugada La hizo bien Octavio Muy buena jugada La que hizo Valdés Primer lanzamiento El espacio Aguantar Y esperar Y ver Al Concho Rodríguez Que cerraba Pero que también Hay que mencionar El esfuerzo El trabajo De Mendizábal Hermano del Wendy Para barrerse Y estorbar Un remate cómodo Por parte del Concho Rodríguez El Guadalajara Desbordado Es la palabra exacta Está desbordado El Guadalajara Señoras y señores 45 torneos De liga disputados Cuando vemos una vez más Al Concho 8 títulos de liga Ganado Guadalajara 5 subcampeonatos Hasta antes de que Se hicieran las liguillas 8 veces calificado Para la liguilla 3 veces ha disputado La final 2 veces campeón De copa 7 veces campeón De campeones Mayor número De títulos Ningún equipo Los tiene en México Ya se quedó el balón Por allá Y el público Que está feliz En la tribuna ¿Cómo es la banca De Cruz Azul Francisco Javier? Pues mira Rosa Ramón En cuanto cayó El tercer gol Nadie se movió Quedaron como estatuas De piedra Ya las instrucciones Son menos Ya la insistencia De Héctor Pulido Para corregir Algunos defectos Algunos errores También son menos En este momento Se le da alguna indicación A Mariano Puyol De que se pueda acercar Más a la banda izquierda De que trate de hacer Un poco más de daño Y complementando también Los datos que estabas dando Sobre las liguillas El Guadalajara En caso de coronarse Será el primer equipo De Guadalajara Que lo hace Desde que se implantó El sistema de liguilla Y esta es la primera ocasión En que una finalísima Una final en la que Ya se decide el título Se juega aquí En el estadio Jalisco Muy cierto Aquí está Cruz Azul Con la pelota La vuelve a perder Está totalmente desbordado Guadalajara Vuelve el ataque Guadalajara Valdés Valdés la toca para Yayo Yayo llega La pica Pero ya no hay quien remate Concho llegó tarde Venía marcando bien Fuentes el chileno Viene el despeje Balón que va a buscar Pepe Gutiérrez Pero marca una falta El árbitro del partido Ramírez Hermeño Quiero comunicarles Que estaremos hoy En Deporte B Desde Guadalajara A las 6 de la tarde Y lo haremos Desde el club de fútbol Guadalajara En esa sala de trofeos Tan especial Que tiene este equipo De la Chivas Tiro lejano El balón va por arriba En la portería de la misma El Guadalajara Para algunos datos importantes Terminó Primero en la tabla general De posiciones Primero en el grupo 2 Primero en goleo Primero en defensiva Primero fue Al terminar La primera vuelta Cuarto en la segunda vuelta Segundo como local Segundo como visitante Una campaña Redonda de Chivas Aquí viene Cruz Azul Marco Antonio Mendizábal Pone la pelota en movimiento Media cancha para Juan Morales Morales intenta pasar Falta Comete falta Yayo de la Torre Autor de dos goles El otro fue de Quirarte Un gol muy parecido Aquel que metió Frente a Bélgica Morales Para Martín Galvez Muy disminuido Martín Galvez Marco Antonio Mendizábal Con el balón Ya perdió la pelota Porque se fue Con dos jugadores Chepo de la Torre Que ha jugado bien Intenta buscar el balón Lo está consiguiendo Falta sobre Chepo de la Torre La falta La cometeó Mariano Puyol El otro jugador chileno Aquí está la jugada Obsérvenla Pulido se enoja ¿Qué dice por ahí Francisco? Diciendo a Marco Antonio Mendizábal Que hubiera soltado antes la pelota Porque no había mucha posibilidad De encontrar a un receptor Después del tiempo Que tardó En tratar de mandar el servicio Que finalmente no lo hizo Porque Sergio Lugo Le quitó la pelota Te digo José Ramón Ya los rostros de Closur Son un tanto desencajados Ya es luchar por orgullo Pero están llegando Muy disminuidos Y no han de hecho Tenido alguna oportunidad De real peligro Frente a la portería Del Sur y Ledesma Sí, en todo el segundo tiempo No ha habido una sola Martín Galvez toca Rechaza la defensa Muy bien Recoge sin embargo Mendizábal Tocando el balón Después de Fuentes Fuentes tocó A Mendizábal Devolución para Calderón Despeja la defensa El balón va hacia afuera Girarte Enviando la pelota Hacia afuera Rápidamente Marco Antonio Mendizábal La pone en movimiento Pero todo el Guadalajara Marca Cruz Azul Pelota finalmente Para Durón Mendizábal otra vez El de Cruz Azul Tranquilo Por ahí el Pituco López Tocó mal Armando Romero Que se ha replegado demasiado Y Marcelino Bernal Luchando allá Con Pepe Gutiérrez Tiene que apoyarse La va a perder Y la pierde Sin embargo Recupera el balón Equivoca el pase Y sale Pituco López Cuando hay una falta De un jugador De Cruz Azul Que el árbitro señala No aplicó la ley De la ventaja 3-0 Las chivas rayadas En el marcador Cuando se cumplen 25 minutos de juego Cruz Azul Fue otro gran equipo En la temporada Segundo lugar En la tabla general Primero de su grupo Séptimo en goleo Segundo en defensiva Segundo en la primera vuelta Tercero en la segunda vuelta Sexto como local Primero como visitante Sin embargo La liguilla Como visitante Fue el peor Hasta ahora ha perdido Todos sus partidos De liguilla Como visitante Cruz Azul Parecía empujón Efectivamente Es falta Una gran entrada El público está feliz Con la chivas Y ahí está El contraste El contraste En el fútbol La derrota La sienta Héctor Pulido Que fue campeón Con Cruz Azul De aquel gran equipo Que tuvo Cruz Azul Aquí viene Aquí viene Chivas El centro Edgardo Fuentes Despeja Sin embargo Demetrio Madero Consigue el balón Para Chepo Chepo tarda un instante Pierde la pelota La gana Durón Toca para Mariano Puyol Puyol intenta jugar Para Morales Sale por velocidad Cruz Azul Falta Sobre Juan Morales En media cancha Parecía que llevaba bien La pelota Cruz Azul En esta jugada Sin embargo Hubo una clara falta Mendizábal Tarda en soltar El balón Mendizábal Parece que las piernas Ya no le responden Por momentos A este Marco Antonio Mendizábal Edgardo Fuentes A los tres chilenos De Cruz Azul En la cancha Armando Romero Sigue Romero Con el balón Pero marca bien Chivas Balón para Galvez Que tocó con mucho miedo Galvez Otra vez Romero Morales Que ha batallado mucho Sigue Morales Con el balón Guadalajara Está esperando Cruz Azul Morales conduce la pelota Pelota para Fuentes Va a tirar el chileno Prefiere tocar la pelota Para Mendizábal Centro de Mendizábal El remate es fácil Sin embargo Sale ahí para Galvez Entra Galvez Despeja la defensa Pepe Gutiérrez Despejó Cuando se lanzaba Con todo Fuentes Insiste Cruz Azul Nuevo despeje Ahora de Quirarte Pelotazo para Yayo De la torre Concho tiene la pelota Y del otro lado Viene Valdés Aquí viene Concho Sigue Concho Sigue Toca para Eduardo Eduardo para Valdés Luis Antonio Valdés entra al área Intenta centrar La gente se pone de pie Balón atrás Para Chepo Llega controlando Chepo El balón se abre Para Pituco López Llegó bien Guadalajara Pero tardó mucho En tirar a portería El rebote Concho El apoyo atrás Otra vez José Manuel López Sergio Lugo Valdés Que hace movimientos Muy interesantes Sin balón Este joven Toca muy bien Para Lugo Entra al área Centra Lugo Rechaza Cruz Azul Mariano Puyol Marcado por Demetrio Madero No lo deja ni moverse Mariano Puyol Foul Señala Fermín Pero Chivas Controla ya todo el juego Y no nada más controla José Ramón Está peleando los balones Como si fuera el equipo Que estuviese abajo En el marcador Balones casi perdidos A tres cuartas partes De la cancha Se están barriendo Están luchando Están demostrando realmente Que quieren el campeonato El Cruz Azul Está cayendo con la cara al sol Un buen partido de fútbol Que ha dejado Algunos Ha tenido algunas fallas técnicas Pero ha tenido lo que tú mencionabas Un campeonato Se tiene que pelear No nada más con calidad Sino también con corazón Con entrega Con coraje Con determinación Y hasta con un poquito de malicia Y eso está teniendo este partido Así es Aquí viene el centro al área Puyol lo buscaba No consigue rematar Juan Morales Tiene la pelota Juan Morales Juega rápido El balón para Puyol Mendizábal Fue Galvez el que tuvo Mendizábal Centra Tiro de esquina Desviando Lugo Que también ha dado Un excelente partido Hoy Guadalajara Sobre todo en la segunda parte Ha manejado el ritmo Del partido El encuentro Y los goles Hay una gran cantidad De gente En la cancha Alrededor de las bancas Al terminar el partido Va a ser Impresionante Viene el centro Ledesma Despeja de Puyos Y lo hace bien Sin embargo Recupera Galvez Quien toca mal El balón va hacia afuera Como prepara Un cambio El equipo de la Chivas Rayaz De Guadalajara Octavio Hernández Sale el cadáver Valdez Entra Alejandro Con el 18 Alejandro Guerrero Es el cambio Que ha ordenado El señor Alberto Guerra En esta etapa Ya casi final Del partido Digo la etapa Más En la parte final Con 15 minutos Que le restan al mismo El público Despide Con aplausos A Valdez Que ha jugado Muy bien Luis Antonio Valdez En el partido El día de hoy Guerrero que ha entrado Cuatro partidos Ninguno completo Chepo de la Torre Tocaba una pelota Otro de los grandes E importantes jugadores De Chivas Quizá uno de los mejores De la temporada Chepo de la Torre Balón para Eduardo de la Torre Que hoy ha concretado Así como falló El jueves En el estadio Azteca Hoy ha concretado Eduardo de la Torre Y ahí ha basado Su victoria también Chivas Galvez Imposible No pudo tocar Cogea visiblemente Martín Galvez Pero el esfuerzo Lo hace Este jugador En posibilidades Es excelente jugador Marcelino Bernal Tocaba El balón rebota Lo tiene atrás Cruz Azul Sergio Rubio Otra vez Galvez Muy largo para Durón Pelota atrás Para Azul y Levesma Fue muy claro Lo que está intentando Alberto Guerra Metió Alejandro Guerrero En el centro del campo Para asegurar Balones Espacios Ritmo Un hombre de refresco Está ahí listo Para auxiliar A los que ya hicieron Un gran esfuerzo Pero más que nada Para controlar Lo que resta del partido Que son escasos Trece minutos Otro jugador Que ha estado muy bien El día de hoy Ha sido Omar Arellano Hijo de aquel famoso Pín Arellano Aquí está justamente Guerrero Estrellando la pelota En Chepo Cuando este arrancaba Demetrio Madero Controla atrás Guerrero Devolución para Demetrio Largo despeje Donde no hay nadie El balón Va A salir del terreno de juego Bien Quiero comentarles Que además de Octavio Hernández Y Francisco Javier González Que están en la cancha Estarán también en los vestidores Toño Moreno Fernando Alonso Antonio Rodríguez Para todos los comentarios Finales de este partido Daremos el vestidor de Chivas Estaremos también Si es posible El vestidor de Cruz Azul Y en un tiro lejano El balón pasa Acerca de la portería De Zul y Ledesma Tiro de Juanito Morales Que se fue Cruz Azul Que ha disputado 25 torneos de liga Ha ganado 7 de ellos Un subcampeonato Hasta antes de la liguilla 15 veces calificado Para la liguilla Es el equipo que más Lo ha conseguido 5 finales ganadas Una vez campeón de copa Y dos veces campeón de campeones Realmente han llegado Dos equipos Con gran historial En el fútbol mexicano Chivas del Guadalajara Y Cruz Azul En el primer partido Ganó Cruz Azul Dos goles a uno Con el último gol De Juan Morales Hoy está ganando Chivas Por tres goles a cero Marcador global 4 a 2 Para el equipo De Guadalajara Aquí viene Guerrero Maneja bien La pelota Guerrero Intenta tirar Lo hace fácil Para Larios Adelante Octavio Ahí con Alberto Guerra Que se enoja Y está diciendo Que hay que mover más Que hay que intentar Que hacer Hacer otro gol Hay que buscar Definir todo esto Alberto Está diciéndole A sus jugadores Que se muevan más Que vayan Para evitar cualquier sorpresa En el marcador En el último instante Ahí está el Cruz Azul Volviendo a atacar Y saliendo el Guadalajara Y salió bien Guadalajara Porque Cruz Azul Atacó en serio Un remate ahí Que desvió bien la defensa Concho Rodríguez Y Yayo La pareja terrible De Chivas En el segundo tiempo Falta sobre Eduardo De la Torre Se molesta ahí Con Marcelino Bernal Y Alberto Guerra Que ven ustedes En este momento En la banca Ese es el hombre Que ha hecho grande El Guadalajara Concho Rodríguez Escapa Va cerrando Guerrero Viene muy solo Concepción Tiene que esperar No hay nadie Y la tiene que hacer sola El remate Larios Cuando se adelantó Chepo Larios la encontró En las manos Como aguantó Concepción Rodríguez La jugada Metió el centro Llegó Chepo De la Torre Remató Y Larios Se quedó con ese balón Cuando aparecía El cuarto gol Del partido Así es Raúl Urbañanos Sí Ya Chivas Está dominando El encuentro Le quedan 11 minutos Parecía el cuarto Larios estuvo bien Con que Chepo Lo hubiera Tocado a cualquiera De los dos lados Hubiera hecho Otro gol más El equipo de Guadalajara Cruz Azul Se está jugando todo Ya parece muy difícil Y Chivas sigue luchando Algo que es muy importante Así es Malón hacia afuera Se cayó El juez de línea Aquí está la jugada De Chepo Obsérvenla Que bien Larios Se la encontró ahí Y aguantó bien El remate De Chepo De la torre Aquí viene Mendizábal Marco Antonio Mendizábal Marcelino Galvez Rebotó la pelota Galvez La vuelve a tocar Sin embargo O cogea mucho O aparenta Que cogea mucho Martín Galvez Haciendo un esfuerzo Tiene la muslera Ahí en la Pierna izquierda 35 minutos de juego Quedan 10 únicamente Allá va Galvez Falta sobre el chileno Quedan solamente 10 minutos de juego Ya lo comentábamos Guadalajara fue campeón Por última vez En la temporada 69-70 En esta misma cancha Consiguió el título Aquel gran equipo De Nacho Calderón Del cuate Carlos Calderón De Onofre De Pedro Errada Cuando Yayo arranca Va a tocar el balón Lo toca Sale Larios Cogeando y todo Ganó bien la pelota Larios Y Guadalajara Ya no intentó hacer nada Larios la toca Con un punterazo Hacia afuera Muy disminuido Se ve Cruz Azul Una lástima no ver hoy A jugadores como Benjamín Galindo De la cancha O Agustín Manso Las máximas goleadas En finales Cruz Azul 4 América 1 En la final del 71-72 Y Pumas 4 Cruz Azul 1 En la final de 80-81 Ahora es 3-0 Una final La goleó Cruz Azul Otra lo golearon Y ahora lo están volviendo A golear Hasta ahora Lo que va del partido Quedan solamente 9 minutos de juego El público empieza a gritar Chivas Chivas Así que los vestidores Fernando Alonso El vestidor de Chivas Y Toño Moreno El vestidor De Cruz Azul Viene un balón Que rebota la pelota Para tiro de esquina Mucha gente en la cancha Octavio Hernández Si es mucha gente La que ha llegado Primero Primero pues todo el grupo De periodistas Que viene de la capital Y los que son de Guadalajara Están en la cancha Pero es demasiada Pero es demasiada la gente Hasta 1987 ¿Qué más Raúl? Con el balón En los minutos finales del partido Quedan 6 minutos y medio Pelota hacia afuera Los goles de Eduardo de la torre Para el equipo de Chivas No se ha movido nadie en el estadio Jalisco Querrán Querrán que su equipo Ha sido un equipo Durante todo el torneo de primer nivel Y que hasta el último momento Sigue entregándose y sigue luchando Ha luchado Sí, aquí viene un disparo lejano El balón va hacia afuera Alberto Guerra le pide a sus jugadores Que tengan calma Octavio Y que la jueguen Que hagan lo que tienen que hacer Que no se aloquen Como se podría decir Porque hay que seguir jugando En la misma forma Tocando el balón Haciéndole Ya está aquí Don Rafael del Castillo El señor Marcelino García Paniagua Presidente del equipo Guadalajara Que viene acá A felicitar a Alberto Guerra En estos 40 minutos Donde ya se siente prácticamente El campeonato Don Marcelino ¿Contento? Muy contento Bastante contento ¿Cómo no? Se ha hecho justicia En esta temporada Puesto que el que hizo Los mejores números Se está llevando De primer lugar Gracias Don Marcelino Gracias Don Marcelino García Paniagua Paniagua ahora Con Rafael del Castillo Que entregará El trofeo Que da La Federación Mexicana de Fútbol José Ramón Al campeón del fútbol mexicano Muy bien Ahí el importante Es el presidente de Chivas Octavio Aquí viene con la pelota El equipo de Cruz Azul En los momentos finales Del partido Pelota hacia afuera Tiro de esquina Es importante recordar Que Cruz Azul Para poder ganar el título En lo que falta Tendría que hacer dos goles Si haces dos goles Cruz Azul Sería campeón Le quedan cuatro minutos Cuatro minutos Se ve difícil Por como ha sido el partido Centro Cabezazo de la defensa De Chivas El balón va hacia afuera Fue Kirarte El que lo envió Hacia afuera Y la va a poner En movimiento Marcelino Bernal También hombre importante De Cruz Azul Pelota atrás Rubio tira El balón va por arriba Se fue al ataque Sergio Rubio Y la pelota fue por arriba Quedó en el suelo Jugador de Chivas Demetrio Madero Que se lleva un jalón Allá de Edgardo Fuentes Le dio un golpe Edgardo Fuentes Y lo van a expulsar Está expulsado El chileno Francisco Javier Edgardo Fuentes Efectivamente Fermín Rafael Estaba en medio Meta De lo que estaba Aconteciendo Ahí en el área Del Guadalajara Edgardo Fuentes Pues no se pudo Contener Creo que también Es un poquito Del reflejo De la impotencia Sin embargo Es un gran jugador Que ha hecho Una buena campaña Con cruzación Héctor Pulido Pese a que está saliendo Expulsado El jugador chileno Le aplaude a su salida Y Fermín Pues creo que también Hay que decirlo Ha tenido hoy Un buen trabajo Y ha estado Al pendiente Casi de todo Edgardo Fuentes No quiere bajar Al vestidor Quiere permanecer Los últimos momentos Atrás de su banca Hasta que el inspector Autoridad le dice Que eso no es posible Pues fue muy ligero Lo que hizo Fuentes Pero suficiente Para que lo expulsara El árbitro Una gran cantidad De gente Alrededor de la banca De Chivas Cantidad de gente Público Que se ha logrado Colar Fotógrafos Periodistas De todo Mientras Chivas toca Cuando se oye El grito de campeones Campeones Yayo de la Torre La busca Y la está ganando Yayo Autor de dos goles Hoy Falta sobre Yayo de la Torre Le dio Mendizábal Con todo Marco Antonio Mendizábal Cruz Azul Ya está desesperado Y se va para afuera También Perdiendo la cabeza Cruz Azul Vean Con todo Le dio Eduardo de la Torre Marco Antonio Mendizábal Lo que pasa Es que ya La gente de Cruz Azul Sabe que está afuera Y ellos Llegaron a pensar Que pudieron obtener El campeonato Esto no es más Que la desesperación Queda un minuto Con 47 Segundos El grito de campeones Y como decía Hace un momento El presidente de Chivas Está haciendo justicia Porque Guadalajara Fue el mejor A lo largo del torneo Fue el mejor En la liguilla Y va a ser justamente El campeón Del fútbol mexicano Con jugadores muy importantes A lo largo del torneo Pero si había que destacar Alguno que por su nevatez Fue muy importante Es el Checo de la Torre Y vean este estadio Jalisco Hondeando las banderas Más populares Del fútbol en México La de las Chivas Rayadas Del Guadalajara Un equipo de gran tradición Que hoy Está consiguiendo Su noveno título de liga Va a ser un pandemonium De hecho ya lo es El Estadio Jalisco Y seguramente Durante todo el tiempo De festejo Para Guadalajara Antes de que se retire A los vestidores Algo dicen por ahí Ya perdí de vista Yo Octavio Hernández Octavio andas por ahí Aquí estoy Aquí estoy Hablaba con Alberto Guerra Que dice que no va a decir nada Que lo único que quiere Es que su equipo De la Vuelta Olímpica Que el equipo El público Y todos los seguidores De las Chivas Han logrado esto Y decía Que nada más Vas a decir Una sola cosa Aquí está mucha gente Nada más Ibas a decir Una sola cosa ¿Qué vas a decir? Que creo que lo que hicieron Los muchachos Durante todo el año Tuvo su justo premio Ahora Y han hecho felices A muchos mexicanos Y a ti Yo también Gracias Gracias Alberto Guerra Pidió Que todo mundo Diera oportunidad José Ramón A que el equipo Diera la Vuelta Olímpica Ya aquí está Otro de los héroes Que es Benjamín Galindo Que se abraza ahora Con Alberto Guerra Vamos a ver Benjamín ¿Contento? Sí La verdad Muy contento Porque el equipo Jugó un extraordinario Jugó para el resultado Y lo sacó Gracias Gracias Vamos a Movernos Hay gran cantidad De gente José Ramón Parece ser que El señor gobernador Va a bajar Acá Está en el palco De honor Del estadio Pero Lo que se pretende José Ramón Es que primero Primero acabe el partido Y luego se dé Esa Vuelta Olímpica Que ha pedido Ya Alberto Guerra Así es Octavio Muchas gracias El árbitro platica Con los jugadores Porque ha dicho Que no va a continuar El minuto y medio Que quedaba Porque La gente Sobre todo Una gran cantidad De reporteros gráficos Están en la banca Del Guadalajara Están pidiendo Hay que ir a Arte Se acerca Para pedir que la gente Se haga a un lado Obsérvenlo Para que pueda terminar El partido Cuando hubo una falta Justamente sobre Yayo de la Torre De parte de Marco Antonio Bendizaba El que fue expulsado Así que Cruz Azul Está terminando Con solamente Nueve jugadores El partido Allá va a girarte Nuevamente Al terreno de juego Algunos jugadores Mientras tanto Platican Chepo de la Torre Gran jugador Si no No va a terminar No va a terminar Ya la policía Ha controlado Un poco A la gente Que está cerca De la banca De Chivas Y la pelota La va a poner En movimiento Guadalajara La pone en movimiento Quedará un minuto Antes La gente Quería que culminara Con otro gol Cruz Azul Lo que tiene que hacer Es ahora controlar Más la pelota Porque Con dos hombres menos Chivas Está desbordado Totalmente Allá gana el balón Guadalajara Y lo va a empezar A tocar Seguramente A esconderlo Yayo de la Torre Balón Desviado Por Gerardo Durón Que entró En la segunda parte Con el número 18 Salió Casella Salió también Salatiel Hoy lo jugó Nacho Flores El viejo capitán De Cruz Azul Lesionado Guadalajara Toca el balón A pesar de una falta Sigue con ella Ya no Ya perdió la pelota Cruz Azul Sale rápido Para Mariano Puyol Sin embargo Puyol es lento En la jugada La pierde Y Chivas Contrabajos Pero sale Con el balón Finalmente Manejándolo Ahí sigue Guadalajara Que lo va a tocar Sobre Sergio Lugo Arranca Lugo Chepo de la Torre Por el centro Concho Rodríguez Al extremo Concho le alcanza En los minutos finales De una campaña Agotadora Y Concho espera Al hombre de marca Le hace una finta Le quita la pelota Muy bien Sigue Concho Centra Tiro de esquina Quizá el último Tiro de esquina De este campeonato Y allá va Quirarte Allá va todo El Guadalajara Llegó corriendo Quirarte Para tranquilizar Al jugador Concho Rodríguez Que tenía ahí Una legata Con Martín Galvez Es que lo esperó Lo enfrentó Y lo burló Concho la maneja Llega Galvez Y la envía Hacia afuera Está enojado El jugador Del Cruz Azul Y Concho Lo está provocando Demasiado La pelota Va hacia afuera La va a poner En movimiento Chepo de la Torre Cerca del Yayo La juegan atrás Prefirió jugarla atrás Sobre Alejandro Guerrero Quien toca corto Para Lugo Ya se fue al ataque Todo Chivas No hay fuera de lugar Concepción Rodríguez Tiene la pelota Ya no lo sigue Martín Galvez Sigue Concepción hoy El hombre importante De Chivas También Concepción Rodríguez Empieza a menear La pelota Chivas Está terminando Como en los grandes tiempos Guadalajara Moviendo el balón Tocándolo por todos lados Alberto Guerra Viene y le hizo el árbitro Ya Se acabó Los campeones Campeones La Chivas Rayana De Guadalajara En la temporada 86-87 Y el alarido del público Vesteja ruidosamente El título conquistado Bravamente Por el equipo de Guadalajara Luchó a lo largo De toda la temporada Fue indudablemente El mejor equipo Y terminó siéndolo Alborrar hoy a Cruz Azul Por tres goles a cero Hoy es todo Bien lo terminó bien Hoy se está haciendo justicia Y cuando se habla de justicia Hay que mencionar Alberto Guerra Yo quiero insistir Porque ha sido Un hombre muy importante En la organización De Guadalajara Esto no se hizo hoy Ni en este campeonato Esto se viene haciendo Desde hace varias temporadas Y Guadalajara Vuelve a ser campeón Del fútbol mexicano Por novena vez El estadio Jalisco Lógicamente En la lectura Así es Todo es color rojo y blanco Las banderas tradicionales De Chivas Ondeando en el estadio Y seguramente En muchos sitios más Porque Guadalajara Es un equipo muy popular Aquí la gente lo sigue Y lo quiere muchísimo Un equipo compuesto siempre Por jugadores mexicanos Nunca ha tenido jugadores extranjeros Si ha tenido técnicos extranjeros Pero siempre ha sido fiel Y leal A su bandera Siempre jugadores nacionales Siempre jugadores mexicanos Y queda demostrado Que se puede ser campeón Con jugadores mexicanos Ahí están las Chivas Dando la vuelta al estadio A este estadio Jalisco Que los ha visto tantos Y tantos partidos Y el grito Unánime de Chivas Y Chivas Desprende Desde lo más alto De este hermoso estadio De Jalisco Aquí en Guadalajara Señoras y señores En un momento más Haremos los enlaces suficientes A los vestidores de Guadalajara Con Fernando Alonso A los vestidores de Cruz Azul Si es permitido entrar Con Antonio Moreno Francisco Javier González También estará Preparando entrevista Lo mismo con Octavio Hernández Antonio Rodríguez Todo el mundo está trabajando En esta transmisión Para todos ustedes A través de Invisión Y de su Red Nacional 7 En toda la República Hermanada con la Red Nacional De Canal 13 Allá van los jugadores de Chivas Dando la vuelta Al estadio Jalisco En su momento Su momento de gloria Al terminar Este largo campeonato De una liguilla Que ha sido muy intensa Y muy buena Un año de 1969 Cuando con un gol De Alberto Nofre En esta cancha Del estadio Jalisco Chivas ganó Su último campeonato En aquel entonces No se jugaba a la liguilla Fueron los que más puntos Hacieron Y obtuvieron el campeonato Alberto Nofre Que desgraciadamente Después No pudo estar En la Copa del Mundo Y hoy Hoy años después Chivas vuelve a coronarse Vamos a ir a la cancha Con Octavio Hernández Hay un hombre Que no pudo dar la vuelta Porque está nacionado Que fue el Wendy Mendizábal Los demás que se ganó Ya dieron la vuelta Octavio Tú estás cerca Adelante Adelante Estamos ya en vestidores Estamos en vestidores No hubo contacto Con la cancha Y el primero que llegó aquí Fue El director técnico Del equipo del Guadalajara El señor Guerra La persona en la vencida Alberto Sí Se cumplió ¿Cómo has visto tu equipo? Muy bien Excelente Contra todo Muy bien Empezaron a pasar los minutos El gol inicial no caía ¿Qué pensaba en ese momento Alberto Guerra? No, que teníamos 90 minutos por delante Donde podía caer El 1-0 Era suficiente para ser campeón Pero Los muchachos fueron muy generosos Era cuestión de tiempo nada más Yo creo que sí Felicidades Alberto Guerra Felicidades a esa gran campaña Que han hecho Y creo que ha ganado el mejor Se ha hecho justicia Yo quisiera decir No como un halago Sino como un reconocimiento A Cruz Azul Quisiera decir Que fueron unos dignos adversarios Que se murieron Y se entregaron en la cancha A pesar del criterio De Fermín Ramírez Hermeño Que cuando estaban con Nuevo Todavía Quería que nosotros Hiciéramos más goles Como queriendo compensar No sé Ese era Era antideportivo Los muchachos matándose Los de Cruz Azul En inferioridad numérica Y el árbitro conflaciente Para que nosotros Hiciéramos seguramente más goles Yo les dije a mis muchachos Que no quería más goles Quería que el adversario Tallera Como fue Un digno adversario Y que merece Todas mis felicitaciones Pues felicitaciones a ti Por ese modo de pensar En este partido Y sobre todo Por la forma Como llevaste El equipo a Guadalajara Que fue el campeón De liga Y el campeón de la liguilla Gracias La verdad que el premio El premio este El momento de gloria Que están viviendo los muchachos Trabajaron mucho Trabajaron como buenos profesionales Durante todo el año Gracias Y nos vamos con Francisco Javier Que tiene al Wendy Mendizal Que no pudo terminar el partido Adelante Francisco Javier Gracias Fernando A Wendy Mendizal En un abrazo Con el presidente De la institución Don Marcelino García Paniagua Wendy Zaval Que efectivamente No pudo dar la vuelta Ya lo mencionaba También Raul Orbañanos Porque está lastimado Y vamos a molestarte Un minuto Guillermo No estuviste en la final Pero estuviste durante Gran parte de la campaña Y creo que Chivas Simplemente ha sido el mejor Sí, claro que Creo que mereció ser el campeón Por todo lo que hizo A lo largo de la campaña Y creo que no hay duda De que en ese momento El Guadalajara Es el mejor equipo de México Guillermo Con toda justicia Claro Creo que en la cancha Tanto el jueves pasado Como hoy Se demostró Quien es el mejor equipo ¿Te duele no haber terminado Este partido No haber estado en el de ida? Sí, definitivamente No haber terminado Pero de todas maneras Estoy gozando Lo mismo que los muchachos Porque creo que Este campeonato Es de todos Guillermo Gracias y felicidades Gracias Bien, nos vamos Con Carlos Alder Tiene a Demetrio Madero Bueno pues estamos En los vestidores Del Guadalajara ¿Quién puede negar Que un aspecto importantísimo En el campeonato Que obtuvo la Chivas Fue esa línea defensiva Aunque todos jugaron Muy bien a la defensiva Pero en esa línea Brillaron desde luego Los cuatro elementos Demetrio Madero Felicidades Me imagino Es una pregunta obvia Pero yo quiero que nos expliques En qué consiste tu satisfacción En qué consiste tu contento ¿Cómo te quieres desahogar Demetrio? Bueno, es que en mi tercer final Había tenido dos oportunidades Y no se había podido Y ahora que lo logramos La verdad siento una gran alegría ¿En quién pensaste? ¿En quién estás pensando En estos momentos por ejemplo? En todos En mi familia En guerra En todos los aficionados Que están ahora en el estadio Y los que están viendo por televisión Porque la verdad Es una gran satisfacción Que les podamos dar Esa alegría A tanta gente Porque son millones de gente Que siento muy bonito Que cuando veníamos del hotel Salía la gente de sus casas A apoyarnos A desearnos Entonces Por eso Por eso siento esta satisfacción Por la alegría Que les estamos dando Felicidades Demetrio Hacemos una pausa Y continuamos celebrando El campeonato de las Chivas Felicidades Demetrio Felicidades Demetrio Felicidades Demetrio Felicidades Demetrio Gracias José Ramón Con mucho gusto Don Marcelino Le mando a decir José Ramón Usted fue un hombre Que creyó en Chivas Chivas creyó en Inevisión E Inevisión creyó en ustedes Hoy es un día especial Sí Somos muy felices Y lo que más felicidad Una de las cosas Que más felicidad Nos da Es transmitir Prisamente Esto A Pues a todos los aficionados De México ¿Por qué no? Porque este es el fútbol mexicano El fútbol nacional Esto de la fiesta Lo hicieron puros mexicanos El grupo de Inevisión Nos ha agradecido Don Marcelino Y quiere felicitarle En lo que hoy Hay que festejarlo Pero es historia ¿Cuáles son los planes? ¿Qué tiene pensado El presidente del Guadalajara? Agradezco mucho A Inevisión Y quisiera decirle A José Ramón Que es una gente Que yo estimo demasiado Y a todo Digamos El cuerpo Directivo De Inevisión Que nosotros Estaremos con Inevisión Hasta que ustedes Nos corran Es la verdad Estamos muy agradecidos Por todo lo que nos han dado Y esperemos que nos sigan dando Bueno, yo creo que solo sigue Un justo trato A lo que ustedes también han ofrecido El plantel Y jugadores que terminan Con trato Tal vez es prematuro Hablar en este momento Porque la emisión es distinta Sin embargo ¿Se ha pensado algo ya? Bueno Sí, sí hemos pensado Pero Como tú dices Yo considero que ahorita Es inoportuno Hablar de esas cosas Porque Vamos a festejar Este hecho Que para nosotros Pues Nos causa mucha felicidad Y como te digo Lo que más nos da Es que Damos mucha felicidad también ¿La base del plantel ¿Se mantendría? Sí, desde luego Desde luego que sí La base del plantel Tenemos que mantenerla Puesto que Hay algunos Que efectivamente Van a salir Y van a venir otros Don Marcelino Otra vez A nombre de todos nosotros Y de todo el público De Guadalajara Que le siguió a través De esta campaña A través de Inedición Gracias y muchas felicidades Muchísimas gracias Y yo quiero agradecer A ustedes Que me pueden dar Esta oportunidad De agradecer También a la vez A toda la afición De México Y principalmente A la de Guadalajara Que nos ha dado Oportunidad De implantar Pues con su asistencia Al estadio Muchas cosas Para poder darles Nuevamente el año que viene Gracias por todo Y un hombre feliz Esta tarde Eduardo de la Torre Dos goles en la segunda vuelta Dos goles en la gran final Por el título Eduardo ¿Cómo te sientes? La verdad estoy feliz Estoy muy contento Creo que esta semana Tuve el día más triste El más feliz de mi vida El jueves Yo la verdad Me sentía muy mal Con mis compañeros Con la gente Porque tuve oportunidades Y las desaproveché Pero ahora Gracias a Dios Se me dieron las cosas Y afortunadamente Todo el equipo respondió Y no hay palabras Para decir eso No hay palabras Yo estoy contento con todo Desde la persona Que nos da masaje Hasta el presidente Que todos trabajamos Al parejo Y dimos nuestro esfuerzo No se vio Si vamos a ganar ahora Pero tuvimos mucha confianza En dejar en la cancha Todo nuestro esfuerzo Y regar el corazón ahí Cruz Azul Lalo Cruz Azul un equipo muy fuerte El marcador puede decir otra cosa Pero ustedes vieron ¿No? El equipo tuvo que luchar Tuvo que ir al frente Todo el partido Muchos golpes Muchos roces Pero creo que se hizo el mejor Y mis felicitaciones Para que se hiciera Finalmente Eduardo Toda la segunda vuelta Tuviste una lesión Desde prácticamente Últimas fechas De la primera vuelta La has soportado Y jugaste con algunas molestias Hay que operar Hay que descansar ¿Qué es lo que hay que hacer ahora? Primero voy a disfrutar Ahora Mañana también El miércoles Vamos a Los Ángeles A un torneo Y ahí ya veré Y descanso Pero no sé ¿Qué es lo que va a pasar? Tengo que revisarme bien La verdad Estos muy golpeados Pero ahorita no me duele nada Al contrario Es un cariño Es eso Felicidades campeón Gracias Gracias a todos ustedes Por el apoyo Amigos Amigos Hacemos una pausa Regresamos con ustedes Al estadio Al estadio Al estadio